Yo sé que te has sentido mal, que sonríes pocas veces porque no a nadie en que confiar Lo he podido notar que sales a caminar intentando alejarte y olvidarte de lo demás Que buscas soluciones cuando las cosas van mal Pero sigues adelante pensando que cambiará el único que encuentras es un inicio y un final Mientras que con una sonrisa aceptas que pasará Que más ya lo he repetido tantas veces que ya no funciona como te alegraba aquellas veces Los días nublados son tu mejor compañía por quien te tomó la mano prometió que no se iría Y hoy caminas más que solo como lo pensaste saca el día No volveré a confiar, prometo no fallar Retrataré como me tratan sin pensar que sentirán Lo repite tantas veces sabiendo que no lo harás Porque no eres así, porque jamás lo serás Porque tú eres distinto y así seguirán No escuches a los demás, solo ignora comentarios Lo decían las personas que estaban y me asombro Porque solo son quien mal comentan los pequeños logros Soñaste, peleaste, cuantas veces no ganaste Cuantas veces no miraste a quien traicionaste Cuantas veces no desconfiaste de quien te tomó la mano Pensaste que de nuevo volvería a traicionarte Lloraste varias veces hasta quedarte rendido Porque no aguantabas el dolor de haber perdido Y haber aceptado que ya no estaría contigo Siempre miraste por todos antes de ti Siempre te encargaste de hacernos feliz De mirar que estuvieran bien antes de ti Así has sido feliz, pero por dentro sabes que no ha sido así Que solo deseas a alguien que se encuentre junto a ti Que te aprecie, que te quiere, que confíe en ti Que te tome de la mano y te diga Siempre estaré aquí, no es así Yo sé que no es fácil, pero tienes que sonreír Por los que te lastimaron y por los que siguen ahí Mírame a los ojos, date cuenta Estoy aquí mirándome al espejo y decidido A ya no seguir así, porque duele ser yo Y muchos pensarán así Estoy en tus zapatos, tú te encuentras en los míos Sonríe y deja atrás ese capítulo Que el cuento no ha llegado a su fin Tú decides, sonríes o te quedas estancado La vida no te espera, es tu momento Deja atrás aquel pasado Que el atrasa aquel pasado Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Gracias por ver el video